Se espera que a finales del mes de agosto esté listo el Parque Bicentenario en la Dupla Norte. La construcción de la obra es de al menos unos 5.000 metros cuadrados y este lleva un avance de un 70%. Precisamente en homenaje a los 200 años de nuestra independencia podamos tener un nuevo espacio público. Es un espacio verde, muy bien armonizado, es un espacio natural, es un parque natural. Además incorporan de manera simbólica los dos grandes lagos a través de dos fuentes a los extremos y además un río que las conecta. Simboliza los 200 años, simboliza nuestros dos grandes lagos, simboliza la integración, simboliza además los elementos de la vida como el aire, la tierra, el fuego, el agua. Son elementos distintivos de lo que es para nosotros la patria y lógicamente además simboliza lo que es el nicaragüense. Nuestro principio de independencia, libertad nacional, soberanía, dignidad nacional que son esenciales. Y bueno, además es un espacio público que va a incorporar andenes, iluminación, que podás estar... En este momento estamos bajando árboles y lógicamente placentero, ¿no? Y creo que de eso se trata, un espacio natural que además se incorpora al nuevo paisaje urbano que estamos construyendo en Managua. Estas obras las estamos desarrollando de manera directa desde la dirección de Ornato, de la alcaldía de Managua. Y bueno, se han incorporado cerca de 60 trabajadores. Al mismo tiempo hay otras especialidades que se tienen que subcontratar. Moreno informó que con las dos etapas se estarían incorporando cuatro manzanas. Estos dos espacios se incorporan a ese concepto, a esa realidad. En la dupla norte, donde están contenidos ambos espacios, estaremos completando un poco, ya incluyendo la primera etapa de la Campana de la Paz, estaríamos incorporando prácticamente cuatro manzanas de espacio público, área verde, que nos van a permitir conectar, ¿verdad? Lo que es la Plaza de la Revolución y todo el espacio que está alrededor de la plaza, el palacio, el teatro, con el Parque Luis Alfonso y complementan este paisaje urbano. Noticias 12, Darlen Tellez.